Hola, ¿cómo estás? Tu amigo Kike Mora, como siempre, hoy tenemos una invitada de lujo, a Sonia Storino, que es una artista plástica, ella es de Buenos Aires, pero hace... ...como un trotamundo, todos los que estamos dedicados al arte, ella ha estado en México, ahora está en Perú y nos va a contar sobre su experiencia. Hola amigos, ¿cómo están? Tu amigo Kike Mora, con una nueva invitada, una invitada de lujo. Tengo aquí a Sonia Storino, una artista multifacética, ella es de Argentina, Buenos Aires, y se la ha pasado un tiempo en México, ahora está en Perú, y quiero preguntarle un poco cómo ha vislumbrado su carrera como artista. Sonia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir mi trabajo. Cuéntanos un poco, Sonia, ¿cómo nace la idea de que seas artista, estudiarte artes plásticas en Argentina? Me decías, ¿cómo? Cuéntanos un poco de ti, de tu proceso. Bueno, mi proceso es largo, extenso, pero muy variado y muy rico. Desde que yo tengo uso de razón, las artes plásticas estuvieron en mi vida, siempre esta búsqueda de querer hacer con las manos, de querer transformar materiales. Y bueno, ahí estuvo interesante, mi mamá enseguida nos ubicó, digamos, este talento con mis hermanas, y empecé a tomar clases de muy chica de artes plásticas, ¿no? Talleres de la tarde que se convirtieron para mí en un estilo de vida. Y bueno, a lo largo del tiempo estudié una carrera artística, escenografía, que es una rama de las artes plásticas en Buenos Aires. Y por cuestiones de la vida, un poco también mi búsqueda de querer también conocer otras culturas, salir de Buenos Aires, de conocer más allá. Estuve viviendo en México, ahí me llené todo su bagaje cultural, una cultura muy fuerte, muy rica. Y un poco la vida me fue llevando al mundo de la pintura. Si bien estaba relacionada ya con la pintura, pero a un nivel más escenográfico, ¿no? Una escultura más escenográfica y demás, me fui volcando un poco más a pensar en estos escenarios, pero desde una pieza pictórica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aproveché esa oportunidad de seguir aprendiendo con artistas mexicanos. He tenido la oportunidad de vivir en varios lugares de México. De México. ¿Y qué tal esa experiencia? Porque se dice que México es un país muy socialista, muy nacionalista. ¿Cómo viste? O sea, tuviste apertura, un poco como que no viene de otro país. ¿Cómo viste esa experiencia? Mira, ahí es un aprendizaje doble. No solamente es aprender la cultura, sino aprender qué te resuena a ti de la cultura y qué te vas a llevar para transformar y ofrecer algo, ¿no? Y bueno, ahí es donde surge un poco también este camino, no solamente de recibir todo esto, digamos, esta parte, digamos, de la pintura, estos aprendizajes, y de conocer artistas y demás, sino también la oportunidad de devolverle al país, al lugar donde yo estaba, lo que yo también conocía de mi mundo, ¿no? Desde la escenografía, desde las artes plásticas en sí, y esa cuota, digamos, de la Argentina en sí misma, fusionada con esa experiencia que venía viviendo en México, ¿no? Y ahí es donde yo abro mi camino hacia la educación, hacia poder dar mis clases de artes plásticas con una visión un poco más amplia, ¿no? De todo mi linaje que venía aprendiendo y demás, desde que salí de Argentina, que venía con toda esa carga, y poder fusionarlo y ofrecer algo nuevo a la gente, ¿no? Y en esta etapa de educadora, por ejemplo, porque a veces a nosotros los artistas, el ser educador un poco como que nos hace romper esquemas, ¿no? Porque tenemos que elaborar documentos, maya curricular, planners. Tú, por ejemplo, ¿cómo te adaptaste? Porque se aprende bastante. Totalmente. O sea, yo siempre le digo a mis alumnos, uno como artista nunca termina de aprender, siempre quiere más y más. ¿Tú sientes que este bagaje, o sea, cultural como maestra, te ha servido para poder diversificar tus horizontes? Totalmente. O sea, las experiencias que he tenido con la educación, con la docencia, han sido muy variadas y han sido siempre oportunidades para encontrarme a mí misma. Esta oportunidad de devolver hace que tus ideas se tengan que organizar, en funcionar y poder transmitir un mensaje claro al público, ¿no? A los alumnos, ¿no? A la comunidad con la que vas a trabajar. Y para eso fue fundamental también no perder el trabajo conmigo misma, o sea, como artista, ¿no es cierto? Ese trabajo paralelo entre dar y yo misma de lo que recibo, volcar, ha hecho que se haga como una sinergia interesante y que pueda tener coherencia, ¿no? Los momentos en los que iba viviendo, con lo que yo iba trabajando y lo que iba dando. Lo que hablábamos un poco antes de iniciar la entrevista, ¿no? Vamos a tratar de reinventarse el día a día, ¿no? Exactamente. Y con lo que decís de reinventarme, me parece fundamental como compartir esta naturaleza cambiante mía, que me parece lindo porque es como lo que marca el carácter de mi estética, de lo que yo voy comunicando a lo largo del tiempo. Me parece que el cambio es la parte de todo, transformarnos, es justamente parte del crecer y encontrar un camino que se va enriqueciendo a lo largo de lo que vamos viviendo, ¿no? Y bueno, eso se fue como quedando en el tiempo, se fue resignificando de acuerdo a las oportunidades que se me iban presentando. Si tendrías que hacer un símil entre Argentina y México, ¿cómo podrías comparar cómo es el arte? ¿Está igual? ¿Está uno más que otro? ¿Están en la misma línea? ¿Cómo podrías...? O sea, Argentina tiene una cultura muy fuerte, México también y Perú también. Cada una tiene como una identidad muy propia. Entonces, me cuesta compararlo. Siento que quizás Argentina la mirada está puesta un poco más hacia afuera, hacia el arte contemporáneo, hacia lo último, la parte más vanguardista, ¿no? Quizás México tiene la mirada puesta un poco más hacia adentro, ¿no? Hacia el pasado grueso que los identifica, igual que Perú. Las culturas, acá pasa con la cultura Inca, o sea, o todo lo que sea prehispánico, ¿no es cierto? En México igual. Entonces, hay como una, se siente, ¿no? Esa dualidad, pero que cada vez se siente más fusionada, porque eso es lo que genera el arte también, que se vaya resignificando el pasado, entre ese pasado, ese presente, ese artista que es, ¿no? Y que logra cada vez más encontrar ese factor común denominador, ¿no es cierto? Y siento que pasa lo mismo que acá en Perú. Acá en Perú. Antes de pasar a tu venida a Perú, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo crees, o bueno, se dice mucho, al menos en nuestro país, que el arte es clasista? Es para un determinado público socioeconómico. ¿Tú lo ves así? Entre México, Argentina, Perú, ¿cómo lo ves tú? Yo siento que es como todo, ¿no? O sea, yo creo que para todo hay categorías y cosas que se van dando por la vida misma y por los sistemas que tenemos como países, ¿no? Mi experiencia, sí, sí hay un arte clasista, pero también hay otro tipo de artes. Que en realidad el arte es el mismo, ¿no? Exacto. La manera en la que se presenta, se organiza, se comercializa, es lo que le va dando quizás un estatus. Pero el arte nace de la necesidad de expresión, la necesidad de volcar y de comunicar un mensaje. Y dar a conocer algo, ¿no? Y dar a conocer algo, de generar un cambio en el otro, de transformar. Te pregunto esto, Sonia, porque en nuestra realidad actual, arte se le llama ahora, en estos tiempos, a todo tipo de actividades. Exacto. Y tú y yo sabemos como profesionales que el arte no es cualquier tipo de actividad, sino el arte es específico, o artes escénicas, o arte contemporáneo, o danza, pintura. Son diversas, diversos itens, ramas del arte, pero ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo lo ves en la actualidad? A ver, es complicado porque hay de todo y todo está cambiando, todo se está globalizando tanto y se están, los límites cada vez son más frágiles, ¿no? Entre una cosa y la otra. Es difícil conceptualizar una cosa hoy en día y la otra. Yo lo que creo es que la disciplina es importante y es fundamental para después vos poder tener libertad para poder ir por el camino que vos quieras. y siento que eso nos tiene que acompañar toda la vida, porque lo que hace de alguna manera el éxito, son un trabajo, no es la disciplina y que vos te puedas capacitar a aprender. Y la perseverancia. Y la perseverancia y nunca dejar de aprender. Pero sí es cierto, ¿no? O sea, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Y bueno, está, es también válido, ¿no? O sea, uno no lo va a poder como, 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 no, esto sí, esto no. Es como muy amplio y quizás todavía no estamos listos para tomar un punto, digamos, como decir, pienso esto, pienso lo otro de este tipo de arte o esto no. Pero creo que, que como artista, creo que es importante también abrirnos a otras posibilidades también. Eso es importante. O sea, las dos cosas. No caer en una cosa de decir, me voy a quedar en este lugar, en la parte, digamos, académica, ¿no? Sino también poder abrirnos y dialogar con otras disciplinas también, con la ciencia, con la biología, con otras disciplinas también, ¿no? Con la espiritualidad, ¿no? Qué interesante. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, Sonia, a todos los televidentes que nos están viendo? O sea, por ejemplo, chicos, chicas que quieren estudiar artes, quieren estudiar pintura. ¿Qué le dirías tú, o sea, bajo tu perspectiva? Bueno, primero, adelante. O sea, todos los caminos creo que son difíciles, sea cual sea que sea el camino. Lo que va a hacer que uno sea exitoso es también, exitoso para uno, ¿no? La vida da tantas vueltas, cambia todo, todo el tiempo. Es la seguridad y la certeza de que estamos haciendo lo que... Las cosas bien. Exactamente. Y lo que queremos hacer también. Lo que queremos hacer y lo que nos hace felices, ¿no? Y después las puertas se van a ir abriendo. O sea, creo que esas cosas hacen que uno, cuando uno vibra con coherencia... Las cosas salen con coherencia. Exactamente. Y emana, ¿no? Como, ah, mira, ¿no? Es que bien, esta chica está dando... O esta persona, esta artista, está... O sea, siento que las puertas se van abriendo solas, ¿no? Solitas, Inglésia, que uno las esté manipulando. Exactamente. Sonia, y tu experiencia aquí en Perú, ¿cómo? Lleva seis años, me dice, ya acá en Perú. Seis años, sí, casi seis años. Sonia de las artistas que le gusta hacer un tratamundos. O sea, como le digo, haces estar en México, ahora en Perú, y así se irá por distintas partes del mundo. Y eso para un artista es muy bueno, ¿no? Exactamente. En Perú, por ejemplo, estos seis años, ¿qué han significado para ti? Mucho crecimiento. Nunca pensé que iba a meterme tan de lleno en el mundo de la educación y que iba a aprender tanto, porque no es una rama, digamos, yo estudié una carrera artística, pero no de educación. Esa parte la fui aprendiendo en el camino. En el camino. Pero no, yo siempre les digo, y estoy seguro que tú también lo dirás, uno nunca termina de aprender. Exactamente. Porque uno ha hecho tantas cosas, pero dice, no, esto lo aprendí hoy, es algo nuevo. ¿Te sucede eso? Exactamente, totalmente. Todos los días. Todos los días. Y lo que me ha gustado mucho, digamos, de esta experiencia de la educación, es poder encontrar cuántas posibilidades hay de una misma cosa. El arte no solamente es para expresar, sino también para poder comprender la vida. Para poder comprender la vida. Para poder reflexionar sobre un punto de vista, para poder entender cómo es que funciona, no sé, la biología de una planta, ¿no? Para poder entender, no sé, cómo va cambiando el mundo. O sea, el arte es realmente como un par de lentes, ¿no? Que te pueden abrir nuevos horizontes sobre algo que quizás no lo habíamos contemplado, no lo habíamos visto así. Entonces, para mí sí ha sido una experiencia súper enriquecedora. Ahora, Sonia, vamos a hacer tu recuento por Perú. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te recibió Perú? ¿Qué satisfacciones tienes? De repente también algo que de repente no funcionó. O sea, cuéntanos toda tu experiencia. Bueno, la verdad que desde el inicio ha sido... Perú me ha abierto las puertas a todos los proyectos. La verdad, estoy súper agradecida. Me han tratado muy bien. Bueno, eso es importante. Por eso me sigo quedando. He tenido mucha suerte de conocer las personas, digamos, precisas, indicadas en el tiempo. Y lo bueno es que tuve la oportunidad de que apenas llegué a hacer una exposición que me permitió también mostrar, compartir, bueno, un poco mi trabajo, ¿no? Y ahí se me empezaron a abrir las puertas. Hice talleres con la municipalidad, talleres con niños. Hicimos un mural sobre los derechos del niño. Y bueno, ahí fue un poco donde me empecé más a fusionar, a retomar un poco lo que venía haciendo en México a nivel educativo. Pero tuve la oportunidad de conocer una institución donde aprendí un montón sobre una filosofía más socioconstructivista que utiliza el arte como camino de aprendizaje, ¿no? Como una forma de aprender, desde hasta las matemáticas, la biología. Qué interesante. Súper bonito. Y que, de alguna manera, conecta esta idea de aprender, de conocer, que es diaria de todas las personas, pero es de un lado mucho más reflexivo y auténtico, ¿no? No es que estamos recibiendo información, sino que lo que conocemos lo volvemos propio. No, como ahora, ¿no? En la mayoría de colegios, por ejemplo, privados de bachillerato, es muy importante el ser reflexivo, hacer caring, hacer resilientes, o sea, un poco que también es la cultura que nosotros tenemos que trabajar como educadores y como artistas, ¿no? Exactamente. Y es un camino bien bonito porque a mí personalmente también me ha dado un giro en lo personal. Pero así que tú dices qué pasó, ¿no? Exactamente. Y que ha enriquecido un montón mi trabajo, ¿no? O sea, mi trabajo personal. Y ahí, bueno, surgieron, paralelo a eso, otros proyectos, el que vamos a conversar un ratito sobre mi libro, seguí pintando, ¿no? Me enfoqué un poco más en la parte de educación, pero empecé también a vincularme, que también lo hacía allá en México, un poco más en ayuda social con niños que tienen algunas diferencias en capacidad de aprender. Pero ahora sí me metí un poco más de lleno en la parte social, de poder llevar todo esto que vengo aprendiendo de manera personal, de manera que se fue resignificando a través de mis viajes, poder llevar este mensaje a los niños que de repente no tienen tantos recursos. he podido hacer un proyecto en el puricultorio, un poco para poder transmitirle a los chicos este mensaje que tiene el arte, ¿no? Que es esperanzador, cómo a través de materiales que quizás son de desecho, que podemos tener al alcance, podemos transformar. Transformar todo un mundo, ¿no? Exactamente, transformar. No necesitamos a veces grandes materiales para crear, para inspirarnos, para poder contar algo o bajar, aterrizar una emoción. Y es súper lindo porque hemos tenido muy bonita respuesta de los niños. Los niños tienen disponibilidad de todo y con mucho cariño lo han recibido y también con mucha ilusión, ¿no es cierto? Entonces, en eso estamos trabajando, no estoy haciendo sola, he conocido mucha gente que me ayuda, que se va uniendo y eso es lo lindo, o sea, lo lindo es que siempre que uno tiene algo bonito para compartir, ¿no? Y quiere transmitir un mensaje, la gente es súper colaboradora, los amigos, gente que ni me conoce, que se ofrecen a ayudar, a apoyar, a materiales, ¿no? Es una cadena y eso es lo bonito de trabajar, ¿no? Qué lindo, Sonia, de verdad, acá justo tengo un ejemplar, Amarillo y el Sol. Amarilla. Amarilla y el Sol, que Sonia es la autora y también Sonia me estaba diciendo que no solamente es la que ha escrito, sino ella también es diagrama, bueno, como todo artista es creativa al 100% y ha cuidado cada detalle, cada detalle como podemos observar, ¿no? Por ejemplo, en las páginas, las hojas, la calidad de la hoja, que para un niño pues a veces, o sea, ponerle una hoja se rompe, entonces con esto va a ser bien difícil, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar este libro, Sonia? Mira, este libro que para mí es como mi hijo. Tu hijo, claro, es el heredero, ¿no? El primero. Ya se está agotando, pero quedan las últimas unidades en Crisol y hay algunas unidades en El Virrey, como no tienen todavía tanta distribución, en Crisol lo pueden encontrar y lo que me encanta de este libro es el mensaje que tienen. Cuéntanos un poquito del mensaje, el mensaje de Amarilla y el Sol. Esto es una historia de amor entre el Sol y una flor que es amarilla y están enamorados. Enamorados de la flor y el Sol, qué lindo, o sea, ¿no? Y me encanta cuando dice Amarilla. Amarilla. Y Sonia, ¿cómo? Esto es básicamente para niños. En realidad es un mensaje para niños, pero habla también de esta idea del Sol como lo vital, aquello que tiene también un mensaje también para nosotros, para lo grande, ese mensaje no solamente de cuidar la naturaleza y de poder respetar el orden de la naturaleza y poder brindarle los cuidados necesarios para que pueda todo fluir armónicamente, sino también este Sol viene a ocupar esa parte, digamos, que nos da fuerza, nuestra pasión, nuestro sueño, ¿no? Que es importante siempre tenerlo cerca porque es lo que de alguna manera nos da vitalidad, ¿no? Qué lindo, no nos cuentes más, Sonia, porque yo los invito, yo ya lo quiero leer todo. Amarilla y el Sol ya saben que está en Crisol y en El Virrey. Exactamente, lo pueden conseguir ahí. Me dice, Sonia, que también te vas por un segundo libro. Sí, estoy trabajando, incluso ha surgido por esta idea de trabajar con los niños. Con los niños. Y ahí es donde un poco me metí más en la parte de la literatura en sí misma, porque me di cuenta del poder y el alcance que tienen los libros y la fuerza y la capacidad de llegar de manera simultánea a varias personas, ¿no? Entonces, ese es un lado que he descubierto y que me parece muy lindo y lo estoy trabajando. Ahora, si bien este es un proyecto más enfocado a la primera infancia, ¿no? Ahora estoy trabajando en un proyecto nuevo que integra todas mis facetas de la vida. Y todo ese compendio de haber estado en un país, en otro país, las experiencias, conocer nueva gente, nuevas situaciones, nuevos contextos, nuevas sociedades, todo eso. Me imagino que es un cúmulo de experiencias. Es una experiencia que tiene que canalizarse en algo. Entonces, lo estoy trabajando desde la pintura, desde la poesía. Y bueno, la idea es poder acompañarlo con una exposición, una pequeña exposición, para que también esté esa cosa fresca de poder compartir las pinturas originales, los trabajos originales con el público. Pero también darle ese giro, quizás más editorial, que te permite poder llegar hasta Argentina, hasta México. Qué lindo. Yo sé que lo vas a lograr, porque se te ve que eres una tromi. Sonia, por ejemplo, me hablabas, me comentabas que también, creo que a María y el Sol lo hicieron a través de una obra de teatro. Sí, lo presentamos en el Parque Reducto. Ya. Incluso por esta idea, que como es una obra, un libro que tiene que ver con esta idea de la cuidar de la naturaleza, me parecía que tenía que funcionar en un espacio natural, súper orgánico, ¿no? Entonces lo presentamos en el Parque Reducto, muy bonito, y con dos amigas que son actrices, y que han representado, hicimos los muñecos, todo, ¿no? Hicimos para que sea un poco más, a escalar el tamaño del libro. El tamaño del libro. Con música, hubo cajón peruano. Qué bonito poder fusionar y poder poner todo ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Vamos a ver si la producción nos pone un extracto. Por supuesto. Nos ha prometido, Tonya, darnos un extracto de la obra para que ustedes, los papás, la disfruten. Y también yo les aconsejo, les vuelvo a decir, que tienen que comprar el libro Amarilla y el Sol. Y el Sol. Amarilla y el Sol, y están en la tienda Crisol y El Virrey. Y vamos a sacar la segunda edición. Y la segunda edición. Te felicito, Sonia. Exacto. Y, Sonia, ¿cómo te pueden contactar, de repente, a algún promotor cultural, algún gestor cultural, de repente, a alguna otra entrevista, a algún otro medio? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, para todos, incluso si me quieren hacer preguntas o compartir, porque siempre es lindo, ¿no? Es bueno compartir experiencias. Compartir experiencias. A mí me encanta conocer también a otros artistas, ¿no? Sus procesos. Tengo, bueno, mi Instagram, Sonia Estorino Arte. Ahí también pueden encontrarme. Mi página, Sonia Estorino Artista Visual, de Facebook. Y el Instagram de Amarilla y el Sol, es Amarilla y el Sol. Y también tiene su página de Facebook, Amarilla y el Sol. Amarilla. Sonia, una reflexión para todos los papás. Este libro, Amarilla y el Sol, me llena de cosas, o sea, no lo he leído todavía, pero siento que puede trabajarse y puede hacer que el niño crezca en una, ahorita que estamos viviendo en una sociedad un poco atípica, a tantas cosas, tanta violencia. ¿Qué le dirían los papás sobre este libro, Amarilla y el Sol? Porque qué bonito, el simple hecho que tú digas, el sol y una flor se unen a través del amor, o sea, es algo ya que creo que es lo que nos está faltando en nuestra sociedad. Exactamente. Y en el libro hay un personaje que es un niño, que viene a ayudar, ¿no? A que... Tengo que contar un poco de la historia, ¿sí? Algo chiquitito nomás. Claro, como el rol del niño, ¿no? De esa sensibilidad que tiene el niño, que a veces uno grande, no es que no la tengamos, sino que a veces tenemos un montón de otras cosas y se va como perdiendo, o no le damos la importancia que le íbamos de dar, de poder entender los procesos de las cosas y cómo acompañar esos procesos. Entonces, es bien interesante este personaje que viene a regresar al orden de las cosas y de la naturaleza, esa unión, ¿no es cierto? Entonces, creo que es lindo el mensaje porque es una mirada también de los padres hacia los niños y poder regresar ellos mismos a los niños que son dentro. Y algo que has dicho muy importante también, nosotros como artista tenemos que un poco revalorizar las cosas y darles el valor necesario en nuestras actividades bajo nuestra expectativa y nuestra experiencia, ¿no? Lo que tú has dicho, lo que tú estás haciendo me parece genial. Y nada, o sea, solamente decirles a que sigamos difundiendo el arte, sigamos haciendo arte, arte del bueno. Palabras finales, Sonia, de verdad ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Y no va a ser la primera vez, espero que nos volvamos a sentar otro proyecto. Y cuando quieras, acá, Las Puertas Tigo TV, estamos contigo. Muchas gracias. En todas tus experiencias que tengas, escríbenos, dinos, y ahí estamos para cubrir tus eventos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Gracias a todos por la oportunidad de compartir el trabajo que estoy haciendo. Y siempre es bueno, no solamente para compartir, sino también para recibir propuestas, dar ideas. La idea es que algunos damos visibilidad, pero en realidad lo que hacemos es canalizar el pensamiento de muchas personas y la visión de muchas personas que están pasando situaciones. Muy bien, Sonia. Muchas gracias. Ha sido Sonia Historino y con nosotros ir hasta la próxima semana con un nuevo artista, con una nueva experiencia y sobre todo una buena dimensión. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.